a la suerte el destino que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues aqui tenemos a Agustin que ahora si que el solito se puso el pie y es que salio este video en donde el esta mencionando que no hay que ser mediocres en la vida como lo estan haciendo los del cuarto mar que estan pidiendo que la prueba sea de suerte dice que en la vida las cosas se tienen que ganar que hay que luchar por sus cosas es lo que dice aqui Agustin y todos se comienzan a burlar de esto me puedo comprar un auto nuevo la vida mas que eso y pues ahi las burlas despues de que Agustin sacara todo este speech hay que luchar por las cosas aqui diciendo que hay que luchar por las cosas y aqui esta el otro clip de Agustin y aqui esta el clip en donde dice que armó una lista en Mercado Libre en donde se las paso a sus fans para que le regalaran cosas entonces en un video dice que hay que luchar por la vida que hay que luchar por sus cosas que no hay que ser mediocres y en este otro clip diciendo que lo que quiere siempre se lo pide a sus fans que sus fans se encargaron de amueblar toda su habitación todo su cuarto este que le dieron hasta sábanas hasta sábanas le mandaron dice que es una locura que el nada mas dice y pone en su lista de Amazon que necesita y sus fans enseguida se lo compran entonces no que mucho trabajo no que mucho esfuerzo por tus cosas y terminas haciendo este tipo de acciones y ahí empezaron a agregar cosas no saben mi dirección y mandan y me mandan mil cosas y pues ahí dice que tiene cosas que incluso no sabe donde meter y bueno como les digo aquí mando un mensaje bueno dice como es que lucra con sus fans para que le manden cosas por medio de una lista de regalos de Amazon y acá viene a decir que hay que luchar por las cosas que nadie se las va a regalar que hay que ponerle el pecho a la vida hay que ganarse las cosas en la vida hay que ganarse las cosas en la vida hay que luchar por las cosas bueno aquí dice que hay que luchar por las cosas pero bueno el solito el solito se echó al hoyo con ese comentario y es que está diciendo que los del cuarto mar nada mas andan pidiendo esa prueba de suerte dice que la suerte es para mediocres pero seamos honestos ahorita la piden los del cuarto mar porque se sabe perfectamente que Agustín tiene suprema ventaja en pruebas de agilidad de destreza de rapidez obviamente no vas a poner a competir o bueno si los ponen a competir pero obviamente no es justo que esté en una competencia de rapidez y de equilibrio una competencia de ir corriendo rápido no vas a poner a Agustín y no vas a poner a Mayito es mas que obvio que Mayito no tiene posibilidades en eso por eso quieren de suerte no nada mas porque si no es porque sean mediocres y pues es cuando aquí Agustín saque sus comentarios de que aquí las cosas se ganan en la vida de que la suerte es para mediocres y bueno las redes ya están haciendo lo suyo como les digo aquí dice un tipo que no trabaja y vive de sus seguidoras que no le ayuda a pagar la renta a su mejor amigo diciendo hay que ganarse las cosas en la vida jajajaja y aquí tenemos el otro dice Agustín diciendo que la suerte es para mediocres y que hay que poner el pecho a la vida y luchar a la vida Agustín diciendo que sus fans lo mantienen momentos después ah resulta que el mantenido va a venir a darle clases va a venir a dar clases de luchar en la vida jajaja audacia entonces como les digo pues terminó ahí hasta mal Agustín y y y y y